hola qué tal amigos y amigas de piscis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías que están moviendo que viene para mis adorados piscis que los quiero muchísimo vamos a hablar de tus energías con quien vas a lidiar salud dinero y amor destino amoroso y al final no te puedes perder la tirada extendida de amor y trabajo con el tarot vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro piscis era vamos a comenzar piscis con tu tirada general y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo te dejo en la descripción en la cajita de inscripción mi correo electrónico tarot de todas las robas gmail.com y en el mes de diciembre estoy juntando para una casa hogar de niños desamparados de niños huerfanitos por si quieres colaborar me simplemente mueves por acá el menú ahí te aparece el súper tan se agradecería algún apoyo porque estamos contando para su cena de navidad y para comprar cosas para el frío muchas gracias energía tuya energía de tu persona de interés y si no tienes persona de interés tu destino amoroso bueno mi querido piscis hay una pena en tu corazón una pena de una persona que no te valoró que no te quiso así que lo único que tienes que hacer es elevar tu autoestima quererte mucho amarte mucho regalarte flores o regalarte algo que necesites un celular algo que te haga feliz o ir a ver una película salir de esta zona en la cual te encuentras siempre cuando te encuentres en periodo de contemplación y esté en tu mente un pensamiento negativo 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 haz algo que rompa esa dinámica vete a tomar un café sal a caminar lee un libro positivo un libro sobre autoestima o de lecturas de motivación o comienza a ver en youtube vídeos de caídas graciosas o de gatitos graciosos eso te va a ayudar muchísimo a romper esta dinámica de tristeza quizás para algunos de mis piscis alguien falleció o un amor se fue una situación no salió como tú quisieras pero hay que aprender a vivir en esta vida con las altas y con las bajas y seguir adelante con nuestro camino recuerda que la vida es cortita y hay que disfrutarla bien energía de tu persona de intereses que la tienes bueno esta persona te ve como una posibilidad pero como es una persona importante tiene varias posibilidades no sólo tú piscis es como si tuviera varios amores aquí marcan dos en cuestión sentimental y básicamente cuando una persona tiene opciones o tiene romances o tiene posibilidades pues es más fácil más perdón es más difícil de conquistar sin embargo piscis tienen tiene cualidades buenas simplemente siéntete seguro o segura con ti misma ponte un buen look vístete sexy piscis y sale a conquistar esa persona que te interesa el sol sale para ti así que va a haber buena comunicación con esta persona esta persona va a querer salir contigo si tú haces una invitación y yo veo como un panorama bastante lindo y no te sientas nervioso nervioso nerviosa por la competencia porque tú está en ti está la posibilidad de ganar destino amoroso si no tienes persona de interés bueno vas poco a poco sin embargo vas avanzando aquí lo más importante es tu equilibrio emocional motivación autoestima liderazgo piscis salir adelante vas quemando etapas vas vas esté alcanzando el equilibrio emocional y físico y eso es muy importante porque estás a un pasito de lograr algo y es la conquista en cuestión sentimental y de conocer una persona valiosa porque estás en una frecuencia alta de vibración bien vamos a ver con quién vas a lidiar con quién vas a lidiar bueno pues con un amor que viene a tu vida a cortejar de ofrecerte algo a comenzar un noviazgo te vemos como algo que algo incrédula o incrédulo a ver si se alcanza a ver la cara ahí está mucho incredulidad de ambas partes pero a pesar de eso la conexión es fuerte noviazgo para ti y estabas justamente a la espera de esa persona y está que llega a tu vida muy pronto y esta persona puede ser que venga de lejos lo que sea un extranjero o una persona que simplemente se dedica a viajar o sea un vendedor viajero o un comisionista o en electricista o una persona que le gusta mucho viajar pero sí siento la energía de que pronto van a comenzar ustedes un romance me dicen mis guías la periodista y la tarotista conexiones totalmente diferentes mundos diferentes que se van a conectar y que van a ser buen match bien vamos piscis con esta conexión y vamos a ver qué viene para ti en cuestión de salud dinero y amor y en cuestión de salud la carta de la estrella de la mujer alguien te piensa mucho alguien quiere estar en tu vida alguien quiere conocerte mejor permítele a esta persona que te conozca ya tú decides piscis si quieres o no comenzar un romance con esta persona pero sí aquí marcan fuertemente a una mujer que te piensa mucho si tú eres mujer quizás tú eres la persona que está pensando mucho en alguien y que de alguna manera esa persona a la cual estás pensando piscis va a ser importante para ti y bueno perdón como estábamos hablando del tema de la salud porque siempre me desvío al tema del amor piscis en tema de la salud pudieras estar preocupado o preocupada por una mujer por una mujer de tu familia y con la estrella que vemos acá arriba esta persona pronto se siente mejor pudiera ser un tema de hipertensión un tema de coagulación un tema de lupus sin duda alguna necesita cuidados pero veo que va a ser una persona longeva que va a vivir muchos años y que va a tener una una alternativa o remedios o atención médica buena vamos con el tema de los dineritos y mira aquí te sale la curnocopia mucho dinero es el que viene para ti gracias a tus ideas gracias a tu creatividad destino amoroso pensamiento y amistad bueno pues está aflorando en ti el amor hacia una persona que quizás conoces o quizás con la cual has tenido una amistad o con la cual quizás recientemente está saliendo pero si alguien te piensa mucho y tú también piensas mucho en esa persona esta carta nos representa el nacimiento de este amor y es un amor fuerte muy interesante muy bueno porque no es una persona ajena a ti piscis es una persona que de alguna manera ya le conoces vamos con el destino amoroso para mis adorados piscis salieron estas tres cartas así que las tomo la carta del desarrollo o crecimiento espiritual el triángulo amoroso y la carta de la verdad la gema verdadera o la gema que tiene el valor bien aquí de nuevo me recuerda lo que te dije al inicio una persona con posibilidades y es justamente esta persona y un perro y está analizando las posibilidades déjenme tomar un poquito de agua y en piscis perdón si es una persona que tiene varias posibilidades quizás porque es muy guapo muy guapa muy interesante o muy sociable o muy simpático tiene una cualidad importante esta persona así que hay varias alternativas y esta persona está pensando con quién se queda cuidado con caer con triángulos amorosos con enamorarte de una persona casado comprometida nunca se divorcia nunca se separan nada más sufres tú y estás a la deriva así que en cuanto te veas en un triángulo amoroso lo mejor es retirarte decir yo me retiro decidirte por la otra persona y eso ayuda muchísimo para que esta persona se fije mucho más en ti y tome una decisión sentimental contigo y obviamente la carta te dice valor a te quiere mucho en cuestión sentimental para que nadie no dependas de nadie que tengas la autoestima alta y que tengas un crecimiento espiritual bastante importante eso te va a ayudar muchísimo a convivir con los desapegos emocionales o las elecciones tardías en cuestión sentimental o no sentirte valorada o querida por una persona también nos dice por acá que quieres formar tu familia que quieres hacer un viaje y también te importa tu carrera quizás son los tres deseos que se te van a cumplir piscis en este 2024 así que no lo veas como algo imposible tu libertad va a ser algo importante para ti pero un amor del pasado quiere volver a llegar a tu vida quiere regresar quiere llamarte quiere escribirte y nos dice esta persona que viene a tu vida pudiera ser tu llama gemela y nos habla de una conexión sin esfuerzo una relación kármica una alienación espiritual así que es una conexión profunda que vas a tener con esta persona en tu pasado que quiere regresar a tu vida y piscis las situaciones más complicadas esta semana tan festiva puedes vivirlas dentro de un círculo familiar piscis donde habrán diferencias que harán saltar chispas sobre todo entre personas de distintas generaciones y en el amor te vas a sentir muy bien y pleno pero cuidado con las dudas y las indecisiones bien vamos con la tirada del tarot que viene para piscis en el amor y en el trabajo que viene para piscis en el amor y en el trabajo que viene para piscis en el amor y en el trabajo la carta de el paje de pentáculos sin duda viene una propuesta a tu vida aunque no siento que sea en esto de diciembre mi querido piscis sino en enero ahorita quizás sean las entrevistas los socioeconómicos los psicométricos pero sin duda alguna a pesar de pasar por diversas etapas en una empresa al fin y al cabo te van a contratar muy fortalecido la parte de los asistentes los analistas los cuidadores las enfermeras todas las personas que son ayudantes operativos muy bien auspiciado para tener trabajo muy pronto y vas a salir de un bloqueo energético que tenías quizás algunos de mis piscis estaban sin trabajo desde hace meses así que pronto consiguen este trabajo lo que sí va a haber mucha competencia mucha competencia y competencia feroz en cuestión de trabajo así que tienes que ponerte muy atento a organizarte muy bien a llevar una buena agenda a escribir muy bien lo que vayas a hacer en por correo electrónico porque luego nos equivocamos hay faltas de ortografía y eso nos baja puntos así que si no estás muy bien en la ortografía primero pásalo por word que lo revise o en outlook en outlook que lo revise y luego lo mandas para no tener ningún error y también vemos que tienes muchos sueños muchas ilusiones y esas ilusiones es muy importante que no se quiebren y es a base del esfuerzo de actualizarte de trabajar duro yo sé que piscis es un poquito cansado pero gracias a eso vas a destacar de la competencia y vas a eliminar los bloqueos energéticos algunos de mis piscis quizás no han conseguido trabajo porque un jefe o jefa está hablando mal de ti así que marca por teléfono a las empresas de las tres últimas y averigua qué referencia están dando quizás puedes decir hablo de la empresa fulanito menganita y preguntar por tu referencia no te enojes con esa persona y digas hay pero porque estás hablando mal de mí no te enojes simplemente escucha lo que esa persona tenga que decir y en tu currículum borra ese nombre y ese celular y pone el de otro compañero o de otro jefe de área que sí que si te dé una mejor opinión algunos dirán bueno quizás este no sirva de nada ese teléfono porque van a poner el teléfono de mi jefe y lo van a buscar bueno pudiera ser que sí pero por lo menos van a tener dos opiniones diferentes de ti y lo van a sopesar piscis y va a mejorar este bloqueo energético vienen noticias de tu vida noticias importantes noticias inesperadas y para que nos dice sale el sol así que por fin llega la parte financiera tu vida por fin te estabilizas estás analizando todo mucho eso está mal piscis sobre analizar todo porque mentalmente te estás desgastando así que tienes que descansar leer un buen libro ir al cine hacer caminata o hacer bicicleta algo que te distraiga piscis de tanto análisis y desde luego que vas a triunfar gracias a tus cualidades a tus cualificaciones así que algunos de tus sueños estarían casi a punto de realizarse piscis y quizás algunos en sus planes está embarazarse no sólo eso sino que te vas a sentir mucho más segura o seguro de ti mismo y viene un equilibrio importante en tu vida financiero económico y también en cuestión familiar y en cuestión de amor te vas a sentir bien y tranquilo después de que dejes de sobre analizar las cosas y bueno una persona del signo cáncer escorpio y piscis te piensa mucho pero esta persona te hizo sufrir mucho así que no vuelvas a caer con ese amor con esa persona que siento la energía de una persona irresponsable y también hay alguien más en tu vida alguien del signo de tierra tauro virgo capricornio que también te piensa y esta persona también se acerca a tu vida con una propuesta así que alternativas no te van a faltar un nuevo inicio una nueva carrera un nuevo trabajo quizás algún viaje quizás una persona que te espía pero una oportunidad buena que viene en camino así que sé feliz piscis porque tienes muchas oportunidades eleva tu autoestima siéntete feliz lee periódicos o revistas de temas positivos y alégrate porque vienen cosas positivas y en amigos amigas de piscis eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima mesa me suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de virtual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo mismo yo misma hago las tiradas y no te olvides de que estoy juntando para una casa hogar de niños desamparados es en este mes que se entrega esta esta donación así que ojalá me puedas ayudar bye bye